Música Te cabio, nueve puto para casa Te cabio, nueve puto para casa Dale, podemos sacar las tres gorras Bueno gente, estamos en un nuevo Pre-Evolution 2019 Estamos en el último 3 vs 1 En este caso le toca acá y bancársela solo Como ya nos hacemos bancados los demás Y va por los nueve puntos Recuerden que si que juega solo gana Suma nueve Y si pierde los otros suman tres puntos Y en esta edición lo que le tenemos preparado Que pensamos y dijimos ¿Qué vamos a hacer? Vamos a alternar entre los primeros cuatro de la tabla Con los últimos cuatro Hoy en día, porque ya van a empezar con los comentarios No quedó la tabla así, no quedó la tabla así Lo estamos haciendo antes de que termine Una fecha antes de que termine el campeonato O sea, hoy en día Racing está primero Defensa está segundo Boca está tercero Y River está cuarto Saloneso está último Belgrano está anteúltimo San Martín y Tucumán Y Argentina y Junior son los que lo siguen con los mismos puntos No es que están los cuatro primeros de un lado Y los cuatro Pérez del otro No, porque hay mucha afán No, entonces lo nivelamos El primero de un lado El segundón del otro El último de un lado El anteúltimo del otro El tercero de un lado El campeón de América del otro Tanto Racing como Kai Pueden salir campeón Fechas antes Racing salió campeón una fecha antes Y Kai puede salir campeón Tres videos antes O sea Este mes termina el campeonato displicente Este mes termina el campeonato displicente Los dos videos que quedan Si ya ahí hoy gana Kai Ya en los otros dos videos son por el honor Donde decís bueno En el mano a mano te gano Pero ya el título indiscutido Que cae Eh, eh, eh Tiene el mejor, eh Colochini Cascos, tiene Cascos ¡Vamos ahora! Tiene Cascos y Montiel Nosotros, nosotros somos a Montiel Ah, vamos todavía Lissandro López Valor del campeonato Y el Licha López No, tiene chileno Y Díaz No, y el Pipa Sí, bueno, ese no te lo sacan nada ¡Escos! ¡Picolichi! ¡Pico, el Pico! ¡Eso es P! ¡Eso es que no es Pesta a mí! Voy por el Coco Vas a ir por el Coco Voy por el Coco Vay por Picolichi Por vos, Facu ¡Noooo! ¡Bien! 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 ¡Tú sabías que vamos a la un Pico! ¡Atacó a Picolichi! ¡Atacó al Pico! ¡Atacó al Pico! ¡Atacó al Pico! Porque el Morzate en el lobby ¡Atacó al Pico! ¡Atacó al Pico! ¡Atacó al Pico! ¡Chachachá! ¡Bien! Bá, déjame ver cómo salió esto Focones Coco Y lo protegiste, quiero creer ¡Noooo! ¡Noooo! ¡En serio, boludo! ¡Tienes chisturris! ¡Noooo! ¡Eeeeh! 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 ¡Me cagó! ¡Me cagó loco! Me llegó el Pipa ¡Me llegó el Pipa! ¡Vamos, el Pipa! ¡Si! ¡Por Martín! ¡Que dije que te iba a sacar a esos Pérez! ¡Si! ¡Pero tenía mucho miedo con el Coco! ¡Para! ¡Para! ¡Yo no le dije a esos Pérez! ¡Parece que sí! ¡Parece que te gusta! ¡No! ¡El Piii! ¡El Pipa! ¡El Pipa! ¡Me recagaron! ¡Yo no le dije a esos Pérez! ¡El Pipa! ¡Yo protegía a Coco! ¡Ah! ¡Cachoría en esos Pérez! ¡Tenés más Coco y el Pipa! ¡Ya está! Mira, los dos que me robaron Bien de frente, verdad ¿Dónde está el mosquito? ¡Es coqui! ¡Es coqui! ¡Es coqui! ¡Coco está igual! ¿Quién es Reynosa? ¿Y eso? ¡Acalí está luego! ¡Sara! ¡Hay que pegar mejor! ¡Use! ¡Juan Pide! ¡Barrion! ¡Barrion! ¡Eso Pérez! ¡El mejor! ¡Yo no puedo creer que roba a esos Pérez! Algo... Alguien me tocó el shock y algo pasó ¿Para dos Lichas? ¿Para dos Lichas? ¡Pelucci! ¿Pelucci pusiste? ¡Si! ¡Es caldochil! ¡Y Andrada! ¡Y Andrada! ¡Modo lindo! ¡Oh! ¡Es preciso! Pasa que Andrada es altísimo ¡No! ¡Uy! ¡Medite! 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 ¡Dale! ¡Noooo! ¡Y Andrada! ¡Ahí la tenés! ¡Dale! ¡Noooo! ¡Ay! ¡Si empiezo así! ¡Volidate! ¡Andalo! 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 ¡Te re en el horno! ¡Eh! ¡Poneme buen pase algo! ¡Che! ¡Ah! ¡Con razón! ¡Voyó! ¡Voyó! ¡Este! ¡No! ¿A dónde va? ¡Arquero! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Abajo! ¡Arriba de todos! ¡Si te gusta! ¡Ah! ¡Arco! ¡Andrada! ¡Zarate! 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 ¡Oh! ¡El contraatacante! ¿Quién lo hizo? ¡Solari! ¡El campeón de fútbol argentino! ¡Piccolicha! ¡Ay! ¡Qué bien que me la sacó! ¿Quién fue el azul? ¡Ah, Mati! ¡Vamos! ¡Venvíen los pases! ¡Por favor! ¿Qué juegas a lo Mati? ¡Me la dan a mí mismo! ¡Bien! ¡Si! 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 ¡¡Golazo! ¡Noooo! ¡Nooo! ¡Ay! ¡Eso! 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 ¡Comere! ¡ morgo! ¡Andrada! Impresional. ¡Arriba! ¡En serio! ¿Llega? ¡No! 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 ¡Cómo la fui a buscar, eh! ¡Cómo la fui a buscar, eh! ¡No llegaba el mío! ¡Clave! ¡El Pizcu! ¡Ahí no llegaba! ¡El Pizcu! ¡Maravilla del Pizcu! ¡Hijo de puta! ¡Sí, llegaste justito! ¡Llegó justito, pero! ¡Yo ya estaba hasta el Eki, boludo! ¡No llegaba el puto! ¡Eh, olá! ¡Se había ido a fudir! ¡Eh! ¡Amarilla le sacó! ¡Y encima es gol! ¡Gol! ¡No! ¡Boludo! A ver, yo cobréme la Fata y la amarilla, hijo de puta! ¡Fata no cobró! ¡Dale! ¡Sacá la amarilla! ¡Roja! ¿Qué tal que toco? ¿Ves? Toca pelota, eh. ¡Nah! ¿Quién toca pelota, eh? ¡La pelota, la pelota, la pelota, la pelota, la pelota, la pelota! ¡Corre! ¡Ay! ¡Me cagaron, boludo! ¡Nah! ¡El único que no entendió! ¡Ostooo! ¡Dale! ¡Le llega al medio! ¡De vuelta, Pipa! ¡No! ¿Qué hiciste? ¡Sí! ¡Piarco! ¡Uy! ¡Uy! ¡Maldre, pelota! ¡Estuvimos bien, boludo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Le salió el ojete! ¡Pero vamos! ¡Pero! ¡De vuelta! ¡Dale! ¡Andalo! ¡Mandalo! ¡Uy! ¡No! 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 ¡Tenga cuel thaten! ¡No! Mi amigo de Nacho. Amigo de Nacho. ¡Mesar mas... ¡Mentiroso! ¡Boludo! ¡Bien Appau! ¡Loco... ¡No! ¡Le falta! ¡Fuelta! ¡Fuelta! ¡Marcal de abajo! ¡Ahí! ¡Ay! ¡Boler F dissercian eh! ¿Qué se casas? Para que va a ser... ¡Pase?! ¡Mirá como culito! ¡Pero si la saqué yo esa! ¡P lira! ¡No! ¿Qué vas a hacer? ¡Ah! ¡Penotudo! ¡Ah! ¡Pero loco! ¡Ah! ¡Punto! ¡El rojo loco! ¡Tor de rojo! ¡Que rojo! ¡Si le temprano hiciste vos! ¡Y decimos que no lo echas! ¡Se la diste! ¡Si no lo tirabas le pegabas! ¡Era el único que estaba ahí yo! ¡Que fue ahí de rebote! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos que se puede! ¡Vamos! ¡El chileno! ¡El chileno! Hay que aguantar a tener este tiempo ¡Andalo! ¡Andalo! ¡Que está TINCHO! ¡Tincho! ¡Ese es un gol! ¡Hijo de mil! ¡Hice dos, hijo de puta! ¡Uno fue en contra, dron! ¡Si! ¡Venga! ¡Como que leí hasta el pierdo! ¡Hizo el gol en contra! ¡Fue Prato eso! ¡Dale! ¡Dale! ¡No! ¡Tincho! ¡Que! ¡Tincho! ¿Tincho qué? ¡Dejá de perderla! ¡Si no la perdí yo! ¿Ves? ¿Ves qué? ¡Casi la perdé! ¡Cerralo! ¿Por qué salen los dos ahí? ¡Porque la ganamos! ¡Porque salen los dos ahí! ¡Naaaaa! ¡Uoooooooo! ¡Uoooooooo! ¡Chileno! ¡Chileno! ¡Salen los dos marcando! ¡No! ¡Sincronización! ¡Si se! Ahí fue. Pico Luis Beli. ¡Vamoo! ¡Tallo Matías! ¡Naaaaaa! ¡Seguando! ¡Seguyando! ¡Seguando! ¡Seguando! ¡Seiguri! ¡No! ¡Segistos! 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 ¡No! Che, es malo El pase que di De otro planeta Bien Dale No, boludo, por qué esa mierda Se va, se va, se va Se va, se va, tercero, del cuarto Del cuarto El cuarto El cuarto El cuarto El cuarto campeón Y me atrevo a decirlo, faltan dos Me atrevo a decirlo, el cuarto campeón Ah, ya no entiendo Creo No El cuarto El cuarto, cuarto campeón ¡Campeón! ¡Campeón! El P2019 ¡Campeón! ¡Campeón! ¡Otra vez! ¡Otra vez la levantadora! ¡Campeón! ¡Campeón!